Estas casas tienen cancha de gol en la parte de atrás, o sea, en la parte de adelante está la casa, en la parte de atrás está la cancha de gol. Tenemos casas de 300 mil dólares, tres cuartos, dos baños del garaje, con cancha de gol en la parte de atrás. Llamar a Sergio Jaramillo. Estas casas tienen tres cuartos, dos baños, dos garajes. Por la parte de atrás tiene una cancha de gol. Usted tiene 10 acres, 20 acres en la parte de atrás, o una cancha de gol. Estas casas están en la florida, están en que corra. En Formal y en Dijayacres. Aquí en esta zona hay más de 50 canchas de gol. Esta es la ciudad que tiene más canchas de gol del mundo. Por eso mucha gente se viene a vivir aquí. Esta es una zona tropical, estamos a hora y media en Miami, esta es a hora y media en Tampa. Tenemos un aeropuerto internacional, con todas las características. Sergio Jaramillo. Esta es una de las zonas más nuevas de la florida. Aquí los tazos son muy baratos. Los tazos de una casa pagan desde 80 a 110 mensual. Pagas muy poquito y no tienes que pagar si no estás, no tienes que pagar administración, no tienes que pagar nada más. Eso es lo único que paga por una... Aquí juega gol todo el año porque todo el año hay sol. Todo el año tenemos sol. Todo el año tenemos sol. No hay duda, llamar a Sergio Jaramillo. Estamos 39 645 6017. Estamos para ayudarle. Estamos para conseguir la casa de sus sueños, la casa de su familia. Estamos para conseguir la casa de sus sueños, la casa de su familia. Por eso que ustedes se quieren jugar gol todo el año. ya menos que estamos para buscarle su casa en la parte de atrás con una cancha de gol y traspasa los carritos sonidos de la lucha con una nua en la lucha del rato y la venta en la lucha y en el rato y en la venta Gracias. Estas son las casas más baratas con cancha de gol en la parte de atrás, en la florida, con todos los servicios incluidos. Gracias por ver el video.